No existe ninguna escena prohibida de un capítulo de Star, proveniente de su país de origen, ya que fuera de eso, es posible que haya habido casos de censura en otros países, pero por obvias razones, son mínimas e irrelevantes, ya que al ser una serie con una trama lineal, no pueden prohibir una escena o capítulo importante, como por ejemplo la muerte de Toffee, eso supondría un grave problema en la narrativa de la serie. Con eso explicado, es imposible que esta escena del capítulo de Joffrens sea real y que haya sido prohibida en su país de origen, la justificación que se da para la prohibición es a representar esta escena un acto de infidelidad, pero si eso fuera cierto, no tendría ningún sentido que una temporada después veamos exactamente eso en el capítulo de la cabina. Algunos alegan que hay un corte raro de una escena a otra, y es solamente un pequeño error de transición en el storyboard del capítulo, ya que no hay ninguna escena cortada. Otros dicen que esta escena se transmitió pocas veces, y luego la prohibieron en su totalidad, pero la verdad es que los presentes en la primera transmisión del capítulo no vieron tal cosa, y por si no fuera poco, es muy notable que es una edición, solo agarraron al Marco de espaldas que ve Sayaki, y al estar sorprendida que está viendo Marco. Por no decir que hay un tremendo logo del editor a un lado, cualquiera que se haya visto bien la serie, sabría que esto es una simple edición, pero lamentablemente hay personas que se creen esto, y lo justifican con argumentos muy vagos y sin ninguna prueba real. Lejos de ignorancia, yo lo definiría como personas muy crédulas, pero se puede justificar si al menos son infantes o prepubertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!